hola chicas dios les bendiga aquí les traigo un nuevo videito espero y se encuentren todas bien saludos a mis nuevas suscriptoras y a todas las que ya me siguen de tiempito chicas mil bendiciones para ustedes y su familia espero todas estén bien les quiero agradecer por todos sus comentarios por sus likes gracias por todo lo que me brindan por medio de este canal chicas todo lo veo y les quiero ofrecer una disculpa por no grabar muy seguidito ahora chicas pero he tenido una infección en mis muelas en mis dientes no sé ni que sea chicas pero no he podido hablar hasta ahora que me sentí un poquito mejor entonces decidí grabar este vídeo muy cortito chicas y es porque este paquetito me lo mandó mi amiguita áfrica chicas es una muchacha que vende productos de fantasineo organic y tiene su propia marca también chicas es muy confiable yo decidí hacer este vídeo chicas porque ahora hay una polémica en youtube en internet donde todo mundo vende productos pero no toda la gente cumple ni tampoco toda la gente es confiable chicas gracias a dios a mí nunca 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 me ha pasado de que me han fallado pero necesitaba a alguien que vendiera cosas así de estas marcas porque yo las utilizo mucho y aquí no tengo ninguna tienda por lo que yo tengo que comprarlas online siempre y como enseguida esta muchacha en realidad tiene cosas muy bellas a buen precio manda todo muy rápido chicas los envíos vienen súper súper rápidos y es de confiar chicas por eso mismo yo subí este vídeo porque yo he oído a muchas que no les que no les ha ido bien con todo esto de comprar por online ni tampoco con la gente que se menciona ahora aquí por medio de todo esto chicas como se los digo pero me da mucha penita por ellas chicas y por eso es de que yo lo hago porque quiero que ustedes vean que si esta muchacha si cumple chicas y yo pedí pues estas cositas que necesitaba de verdad esta muchacha fue muy amable en mandármelas y bueno aquí en la cajita de descripción se las voy a dejar chicas un saludo bendiciones regálame un like suscríbete y nos vemos para la próxima bye